Pues con la novedad de que ya estoy vacunado, así es, afortunadamente este fin de semana tuvimos la experiencia aquí en la Ciudad de México de pasar por la vacunación en este paquete de profesores, de profesores de todos los tipos, tanto público como privado en el país y finalmente se terminó con esta etapa, de todas maneras nos tocaría por edad en las siguientes semanas o meses, pero debo compartirles con ustedes este periodo, no sé cómo se sienten ustedes, seguro ya varios ya están vacunados. Hay una sensación de esperanza, la vacuna como resultado de la ciencia y resultado de esta presión en la que hemos estado 14 meses, véanlo en la Ciudad de México, véanlo en las otras ciudades, cómo han vuelto a renacer, por supuesto con las calamidades de siempre, ahí está el tráfico, ahí están las filas, ahí está la vida de las ciudades, de las grandes metrópolis como esta, como la Ciudad de México. Pero díganme ustedes si no estamos compartiendo un momento muy feliz en sentido estricto de la palabra. Yo veo en Twitter a todos mis amigos que ahora se están vacunando, a los cincuentones, que están felices saliendo a los centros de vacunación agradeciéndole a la señorita que los recibe, al enfermero, a la enfermera, a la doctora que pone la vacuna, a la gente de la Marina, del ejército que está cuidando este proceso y hay que decirlo, se ha aprendido mucho y se ha aprendido bien. Y les voy a dar unos datos. México ya ha puesto casi 30 millones de vacunas a sus habitantes. Entre la primera y la segunda dosis hay 30 millones de dosis ya suministradas y más o menos 15 millones ya tienen la cobertura total. Hay otros que hemos tenido la fortuna de tener la vacuna de una sola dosis, que es la CanSino. Ya veremos si no nos dan un refuerzo más adelante o no. Pero ahí les va un dato. A nivel mundial, la población en general por país que está vacunado no supera el 5% en promedio de todos los países del planeta. Y en México estamos ahorita en el 11 o 12% de la población mexicana ya vacunada. Es decir, México está al doble de la tabla mundial de los países que ya cuentan con sus dos dosis inoculadas en los habitantes de sus respectivos países. Así las cosas. Quiero decirles que sigamos en este proceso. Ha sido mucho más ágil, mucho más rápido, mucho más preciso y vayamos pues hacia la luz al final del túnel. Creo que por fin vamos a superar juntos esta pandemia. Así las cosas. Nos vemos la próxima semana. Soy Ulises. Esto fue Memoria y esto es Político MX. Gracias.